La Carta de la Carta Fríos en mi corazón Llámame, por Dios te lo pido Escríbeme pronto, dame una explicación Aquí los recuerdos conmigo no son Algo inexplicable, desesperación Aquella primavera ya no es tan azul Tal vez la distancia la empalideció Mi último intento se llama dolor El daño desespera Posdata de amor Vamos Sergio Momentos que nunca se olvidan Gémeras historias enmudecen en un rincón La carta repite Extraño tu voz Así a de todo te dejo mi adiós Córdoba Octubre de siempre María y Jairo En esta habitación Dejaron sus huellas De un tiempo de amor Que un nunca me olvide Yo soy el amor Aquella primavera Ya no es tan azul Tal vez la distancia La empalideció Pero mi último intento se llama dolor El daño desespera Posdata de amor Ahí está La empalideció La empalideció La empalideció Gracias por ver el video.